Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar conversión de unidades compuestas. Así que vamos a ello. Antes de comenzar a convertir este tipo de unidades, os recomiendo que veáis la conversión de unidades básicas que os dejo en la caja, ¿vale? Porque este tipo de ejercicios es igual, lo que pasa es que es un poco más complejo. Así que necesitáis saber bien, bien, bien cómo convertir esas unidades básicas para poder realizar estos ejercicios que son un poco más complejos. Vamos a empezar. La velocidad. La velocidad es una unidad compuesta porque utiliza unidad de longitud y unidad de tiempo, ¿vale? La unidad del sistema internacional es metros partido por segundo. Así que si os piden algún ejercicio convierte esta velocidad a unidad del sistema internacional, son metros partido por segundo, ¿vale? Pero bien, en este ejercicio nos indican directamente pasa 120 kilómetros por hora a metros por segundo. Nos dicen qué unidades concretas quiere. Pues bien, como sabéis, ponemos primero el dato que nos dan 120 kilómetros por hora, ¿vale? Y ahora vamos a poner el primer factor de conversión va a ser para la unidad que queramos. Vamos a empezar, si queréis, por la de arriba. Para kilómetros, yo quiero cambiar de kilómetros a metros. Pues como veis, si kilómetros está arriba, para quitarlo lo tengo que poner abajo para que luego lo pueda simplificar, ¿vale? Para poder simplificarlo hay que ponerlo en el lado contrario. Si está arriba lo pongo abajo. Si está abajo lo pongo arriba. Pues bien, como kilómetros está arriba lo pongo abajo. Y aquí pongo la unidad que tengo y arriba la que la quiero cambiar. Quiero cambiar de kilómetros a metros, pues pongo metros. Y pongo la relación que me sé. ¿Qué relación sabemos entre metro y kilómetro? Pues yo sé que un kilómetro son mil metros. Mil metros. Ya lo tengo, ¿vale? Entonces este ya lo tengo. Y ahora voy a cambiar la unidad de tiempo. De horas quiero cambiar a segundos. Pues añado otro factor de conversión para las horas. Como las horas están abajo, las pongo arriba para que se me vayan. Y pongo los segundos. Los segundos. Que es a lo que lo quiero cambiar. La unidad que tengo y en el otro lado la unidad a la que lo quiero cambiar. ¿Qué relación sé entre horas y segundos? Sé, o debo saber, que una hora son tres mil seiscientos segundos, ¿vale? Pues ya lo tengo. Porque kilómetro, como veis, está arriba, se me va con este de aquí abajo. Y la hora se me va con esta de arriba. Entonces me ha quedado metro y abajo segundo, que es lo que me pedía aquí, ¿veis? Entonces las unidades ya las tengo. Ya sé que esto me va a salir, voy a poner aquí abajo, metros partido por segundo. Y ahora vamos a ver qué número nos queda. Nos queda ciento veinte por mil entre tres mil seiscientos, ¿vale? Sabéis que esto se multiplica por todo lo de arriba y se divide por todo lo de abajo multiplicado. Como aquí es uno por tres mil seiscientos, pues abajo me queda tres mil seiscientos y arriba me queda ciento veinte por mil por uno, que es ciento veinte mil. Vamos a realizar la división. Ciento veinte mil entre tres mil seiscientos, aunque sabéis que podéis simplificar los ceros. Y me sale treinta y tres con treinta y tres, redondeando a dos decimales, metros partido por segundo. Ya he realizado mi conversión, ¿vale? Como veis es muy sencillo, sabiendo hacer los factores de conversión es simples, solo que tengo que añadir. Se nos puede complicar un poco la operativa, pero estando muy concentrados y muy atentos a los pasos que vamos haciendo no tiene por qué ser complicado. Cuidad mucho la operativa y cuidad donde ponéis las unidades para que realmente las que queréis quitar se os vayan y las que queréis dejar os queden. Vamos con ejemplos de densidad. La densidad, las unidades del sistema internacional son kilos partido de metros cúbicos, ¿vale? Así que vamos a convertir treinta gramos partido de centímetro cúbico a kilogramo partido por metro cúbico. Para ello, ya sabéis, ponemos el dato que tenemos, treinta y arriba los gramos y abajo los centímetros cúbicos. Vamos a empezar por los gramos, ¿vale? Entonces, para quitar los gramos los pongo abajo y ¿a qué los quiero cambiar? De gramos quiero cambiar a kilogramos, ¿vale? Entonces, ¿qué relación hay entre gramos y kilogramos? Sé que un kilogramo son mil gramos, ¿vale? Y ahora vamos con la unidad de abajo, centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos los quiero pasar a metros cúbicos. Por lo tanto, para que se me vayan los pongo en el lado contrario. Como están abajo, los pongo arriba y luego pongo la unidad a la que lo quiero cambiar, que son metros cúbicos. ¿Y qué relación me sé yo aquí? O debo saber. Debo saber que un metro cúbico, acordaos que son unidades cúbicas, ¿vale? Son un millón de centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces, he conseguido que el gramo se me vaya con este. El centímetro cúbico se me vaya con este. Entonces, ¿qué unidades me han quedado? El kilo y el metro cúbico. Así que he conseguido las unidades que me pedían. Vamos a ver ahora qué número nos queda. Vamos a poner las unidades que nos quedan dentro del cúbico. ¿Y qué número nos queda? Treinta por un millón entre mil, ¿verdad? Porque treinta por uno por un millón es treinta millones y abajo mil por uno que es mil. Aquí el mil lo puedo simplificar con estos tres cerros, ¿vale? Entonces me queda directamente treinta por mil que son treinta mil kilogramos partido por metro cúbico este cambio de unidad, ¿veis? Treinta gramos por centímetro cúbico son treinta y mil kilogramos por metro cúbico. Vamos a hacer otro ejemplo, ya que cuando trabajamos con densidad también nos pueden meter litros, mililitros, centilitros, ¿vale? Para ver cómo sería ese cambio. Vamos a pasar de diez centígramos partido de litro a gramos partido por centímetro cúbico, ¿veis? Aquí el cambio de litro a centímetro cúbico tenemos que saber hacerlo. Venga, vamos a poner el dato que nos dan centígramos y litros. Nos dan diez. Y quiero pasar de centígramos a gramos por lo tanto el centígramo como está arriba lo pongo abajo y arriba el gramo. Y tengo que saber que un gramo son cien centígramos. Y ahora de litro, el litro como está abajo lo pongo arriba quiero pasar a centímetro cúbico, ¿vale? Y esto lo he explicado muy bien en el vídeo de conversión de unidades básicas, ¿vale? Aquí debéis saber el cambio de litros, mililitros, centilitros a metro cúbico, centímetro cúbico, ¿vale? Cómo realizarlo lo explico muy bien en ese vídeo por eso os recomiendo verlo. Y yo debería saber entonces que un litro son mil centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces como ya me sé esa relación la he puesto en mi factor de conversión y ya tengo el cambio de unidades realizado. ¿Por qué? Porque el centígramo se me va con este y el litro se me va con este. ¿Qué unidades me quedan? El gramo y el centímetro cúbico que son las que me pedían. Vamos a ver qué número nos queda. 10 por 1 por 1 es 10. Y abajo 100 por 1. 10 entre 100.000, ¿vale? Pues tenemos 0,10, creo que queda así, ¿vale? Gramos por centímetro cúbico. Voy a ver si lo he realizado bien. 10 entre 100.000, efectivamente, ¿vale? Pues así nos ha quedado nuestro cambio de unidades. ¿Veis? Aquí lo importante es esta parte que muchos no la sabéis hacer porque es algo más a lo mejor de memorizar o saberse el truco que os explico ya en ese vídeo, ¿vale? No es tan intuitivo a lo mejor como los otros. Así que en las densidades tomad nota en este tipo de cambios, ¿vale? Que es muy importante. Vamos ahora con la velocidad angular que es la medida de la velocidad de rotación, ¿vale? Cuando algo gira, 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 pues qué velocidad tiene. Esto lo veréis mucho en las lavaduras, ¿vale? Además lo suelen dar en RPM, como pone aquí, revoluciones por minuto. Os pongo este caso porque muchas veces os ponen esto y decís, ¿qué es esto? Madre mía, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sabed que las unidades del sistema internacional para esta medida son radianes partido por segundo, ¿vale? Así que en este caso vamos a pasar 33 RPM a las unidades del sistema internacional que son radianes partido por segundo. Aquí, primero, debéis saber qué es esto, RPM. RPM, si lo pasáis a las unidades, sería... RPM son revoluciones por minuto y las revoluciones son vueltas, ¿vale? Pues vueltas por minuto. Pues ya lo tenéis, ¿vale? Entonces ahora sé que las vueltas las tengo que pasar a radianes y los minutos a segundos. Pues venga, vamos a pasar las vueltas a radianes. Vueltas abajo para que se me vayan y arriba radianes que es a la que lo quiero pasar. Y de aquí debo saber, es algo que tenéis que conocer, ¿vale? De una circunferencia. Debéis saber que una vuelta son dos virradianes, ¿vale? Esto es un dato que debéis conocer al igual que sabéis que una hora son 60 minutos. Tenéis que meterlo aquí, ¿vale? En la cabeza. Y ahora aquí vamos a pasar de minutos a segundos. ¿Cómo? Como está el minuto abajo, lo pongo arriba y los segundos en el otro para cambiarlo, ¿vale? Un minuto, tengo que saber que son 60 segundos. Pues ya lo tengo. Vamos a ver si efectivamente las unidades se nos van. Vueltas con vueltas, sí. Una arriba y otra abajo. Minutos abajo, minutos arriba se me van. ¿Y qué unidades me quedan? Radianes por segundos. Efectivamente me queda la unidad a lo que lo quiero pasar. Vamos a ver ahora qué número nos queda. Y aquí, cuidado. Es 2pi, ¿vale? Ojo. 33 por 2pi por 1. Es decir, yo para pi, pues como queráis. 3,14 solamente, 3,14 y 16, ¿vale? Lo que os pidan o lo que os sea a vosotros más útil. 3,45 radianes partido por segundo, ¿vale? Aquí cuidado con el pi, ¿vale? Que no se os olvide. Esto es otro número que hay que multiplicar. 33 por 2 por pi partido de 60. 3,45 radianes partido por segundo. Ya hemos convertido las revoluciones por minuto a radianes partido por segundo, ¿vale? Como veis, fácil, sabiendo algunas nociones que tenéis que tener en cuenta. Hemos visto de las unidades complejas solo algunos ejemplos. Los más básicos y además también alguno más difícil como este para que sepáis si difieren en algo, cómo hacerlo. Pero en resumen, todas las unidades compuestas se realizan de esta manera. Tenéis que saber algunas relaciones, ¿vale? Pero las básicas os las he puesto en este vídeo. Así que espero que practiquéis mucho porque así haréis este tipo de conversiones mucho más rápido y automatizado. Y os facilitará otros ejercicios más complejos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.